Como si quisiera perpetuar el estilo de sus antepasadas, Cayetana Fitzjames Stewart y Silva es fiel a los adornos en el cabello, la elegancia y la combinación de colores en complementos y prendas. La duquesa de Alba celebra su primer aniversario de boda con Alfonso Díez Caravantes con una plenitud y vitalidad que trasluce en sus estilismos más vivos, atrevidos y desenfadados que nunca. Reconocida por Vanity Fair como una de las personas mejor vestidas del mundo, la duquesa hace gala de su estilo. Las flores son uno de sus motivos favoritos en estampados, pero también como prendedores en el pelo. Motivos florales que crucen en vestidos, faldas, camisas, chaquetas y chales, casi siempre en colores alegres y a juego con zapatos bajos y bailarinas de fantasía. Pocas veces sorprende con tonos negros que en todo caso combina con otros colores. Muy conjuntada en cualquier ocasión, su vena andaluza palpita en los volantes que inundan muchas de sus prendas, como el propio día de su boda. Muy unida a Sevilla, la duquesa participa en la vida pública de esta ciudad que la nombró hija adoptiva en 1968. Allí una estatua que le esculpió Sebastián Santos se erige en los jardines de Cristina, pero ya el escultor Mariano Belliure la inmortalizó de niña en un busto y es la pintura ecuestre de Zuluaga vestida de corto su retrato favorito. Las medias de rejilla son su debilidad y aunque combina sus atuendos con las mejores joyas, es conocida su afición por los mercadillos. Los avalorios también son su pasión y se los cuelga en muñecas, pendientes y collares. Con sentido del humor se atreve casi con cualquier complemento. En su armario conviven los estilos de varias duquesas que ella revive con personalidad y desenfado.